Una ventaja, por ejemplo, entre el béisbol y el fútbol es que todo lleva a que el futbolista mexicano se sienta muy cómodo en su liga y aún si no tiene oportunidad de jugar, pues se siente cómodo y se mantiene por acá. En algunos casos, los que estaban en Europa se vienen porque saben que van a ser titulares, van a ganar mucho dinero. El béisbol, y esperemos que no ocurra con esta expansión en cuanto al número de extranjeros, ha propiciado que en tiempo reciente jugadores que incluso ni siquiera son figurones todavía del béisbol de la liga mexicana ya recibieron un contrato, ya están jugando en sucursales en grandes ligas. Por lo menos hemos tenido esa diferencia por la que tenemos un número importante de mexicanos, no el que nos gustaría en grandes ligas. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que sí esta situación va a cerrar incluso esa llave que se ha abierto con estos jugadores que de pronto escuchamos tal jugador ya fue comprado por un equipo de grandes ligas y aunque no va a estar en el primer equipo, va a estar en sucursales, en clase A, en doble A, en triple A? ¿Cómo crees que pueda afectar? ¿Crees que también ese tipo de casos se verán afectados por situaciones como esta de el número tan elevado que tendremos por lo menos unas temporadas en la liga mexicana? Es que, por ejemplo, equipos como Chihuahua y como Querétaro, que son de nuevo ingreso a la liga, que no tienen una base de jugadores, obviamente, que no han firmado jugadores para tenerlo en sus bases, pues van a decir, ¿para qué los firmo? Si al final de cuentas puedo jugar con 20, con 18 extranjeros. Yo creo que en algún punto sí les pudiera afectar. Ahorita obviamente no, porque esos jóvenes que firmaron de tres, cuatro años para acá, obviamente se mantienen jugando en sucursales de Estados Unidos. El problema va a ser también como algunos jóvenes, que ya es el caso de algunos, que están regresando, porque hay que recordar que de cada 100 peloteros que le firman para Grandes Ligas terminan llegando 10 o 5, incluso hasta menos a lo mejor, y esos 90 pues terminan por regresar a la liga mexicana de béisbol y muchas veces ya con una instrucción, ya esos jugadores terminan teniendo un talento ya desarrollado, ya con la instrucción que tuvieron en Estados Unidos, terminan siendo muy buenos. Aquí está la historia que hemos visto constantemente, incluso historias de que todavía con la instrucción de Estados Unidos, lo que se desarrollaron aquí, bueno, regresan a jugar a buen nivel a Grandes Ligas, el caso de Ramón Norías. Ramón Norías originalmente fue firmado por Rangers, lo dejaron libre, llegó con Diablo, se volvió un estelar en Diablo y regresó a Estados Unidos primero con Cardenales y luego con el equipo de los torneos de Baltimore, donde pues ya es un jugador titular de todos los días. Oye, Campa, buenos arranques de algunos mexicanos, vi que Joey Meneses, a pesar de que no estuvo bien su equipo, los nacionales de Washington, estuvo bien Joey Meneses, que es una historia divina de perseverancia, de resiliencia. ¿Qué otro jugador mexicano estuvo bien en el arranque, Campa? Oye, ayer Alec Tomás de los Diamantes de Arizona conectó un doblete productor. Los Diamantes, por cierto, hicieron 14 carreras en la tercera entrada. Realmente me preguntaban que si habían sido dos touchdowns los que hubieran notado los Diamondbacks en esta tercera entrada. Alec Tomás estuvo bien. Estamos todavía en la espera de que lance Daniel Duarte con el equipo de los medicios de Minnesota. Patrick Sandoval ya sabemos que no le fue nada bien. Ayer habíamos hablado del tema de Alejandro Gil, que le fue bien. Y pues más o menos son los mexicanos que tuvieron actividad ayer en el primer día de actividades. Hoy se juegan los segundos juegos para muchos en el caso de Atlante y de Filadelfia, donde no le voy a recordar al señor Beraza cómo quedó ese partido, pero ellos arrancaron. Ay, sí, pero muy salsita. Al primer mexicano que mencionas, ¿qué casualidad? Alec Tomás, ¿qué casualidad? A 14 carreras. A los Rockies, que serían último lugar en la zona sur del béisbol mexicano. Te mando un abrazo, Capa. El abrazo. Hoy, por ejemplo, Pablo, rapidito. Sí. Rapidito, hoy tienen un evento MLB México acá, en el Monumento a la Revolución. Ahí vamos a andar. A lo mejor eso ya sea una promoción negativa. Si saben que yo voy a ir, ya no va a ir la gente, pero bueno. No, Capa, van a ir todos tus fans. ¿Qué pepe se agarra ni qué se agarra? Cuando vaya el Campa, lo rodea a la gente y le pide fotos y autógrafos. Abrazo, Campa. Abrazo, Pablo. Saludos. Que tengan buenas transmisiones. Yo verás a gran transmisión el fin de semana. Gracias.